¡Sigue, sigue! Tío, ¿sabes qué? Me gusta tener el bar limpio. Así me gusta. ¿Qué hace aquí? Pues yo esperando que pongas una cerveza. ¿Te pongo unas cinco estrellas? Por favor. Ya sé lo que te gusta, jefa, y todo, ¿eh? Así me gusta. Oye, hoy tenemos un invitado. Paul Monén. Yo también soy Monén. Es que esto es muy duro, eh. O sea, Kiko, tú haz todas las bromas ahora, luego compórtate. Tú ha nominado a Angoya. ¿Y tú? Nivel. Yo no. Esto está perfecto. Pues hala. Me estoy haciendo la jena de contactos que flipas. ¿Le mando un audio? Audio, por supuesto. Venga, va. Ahí está. Hola, Paul. Soy Carolina. Y Kikillo, el camarero. Estoy por aquí. Por si quieres algo. Eh, estamos en el bar Bara. Vente, yo te espero una cerveza. Y yo limpiando la barra. Un besito. Adiós. Y la fuerza del soldado universal. Voy a darlo todo, todo. A querer te amo desperto y sin fallar. Yo seré el chico perfecto para ti. Soy perfecto para ti. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos de barra. Soy Kikillo. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué te pongo? Ponme una maestra. ¿De grifo? Sí. Vale. ¿Qué te parece mi bar? Venía con el camarero. ¿Se lo has acordado tú? No, la verdad es que no. Pero tenía la idea aquí. Thank you. Bueno, brindemos. Cheers. Salud. Bueno, yo voy a apoyar, eh. Yo también. Vale. Lo necesitamos. Bueno, si te vienes a la zona sur de mi bar. Genial. Venga, pues cógete la cerveza. Luego veo. Adiós. ¿Me puedes guardar? Claro que sí. Tenemos ropero, tienda de souvenirs. ¿En serio? Tres euros, eso sí, pero bueno. Tres euros. El ropero. Es que sacas unos euros. Oye, tenemos un juego para ti. Kiko, cuando dejes de limpiar la barra un segundo, ¿podrías traernos las cosas del Yo Nunca? Del Yo Nunca. Se me está acabando la creatividad. Ahí lo dejo. Bueno. Guay. Está bien. ¿Tú? Venga, vale. Yo nunca he puesto el modo privado en Spotify para escuchar música que me avergüenza. Yo no, pero porque no tengo vergüenza ninguna. O sea... Yo un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Para escuchar qué música? Britney. Yo Sony y Selena he tenido mi momento que lo escuchaba a escondidas, pero he salido del armario. Tengo cierto prejuicio aún como de escucharlo en público. El disco de Baby es fuerte, ¿eh? El disco de Baby es muy fuerte. Claro. Oye, ¿hay alguna canción que hayas escuchado como mucho en plan de bucle? He escuchado mucho. He escuchado mucho el disco de La Casa Azul, el último, la gran espera. Qué guay. Me gusta tu gusto. Cojo... Bueno, coges tú. Te toca, te toca. A ver. Yo nunca he cotillado por la mirilla a mis vecinos. Me he mudado de casa y tiene estas mirillas que se abren así y hacen mazo de ruido. Vale. Se mata. Es increíble. Se oye como... No es nada discreto, la verdad. Yo tengo una señora mayor que siempre me genera mucha curiosidad. Espero que no vea este vídeo. Oigo que sale y alguna vez la he espiado un poquito. Eres un poco cotilla, tú. Un poco cotilla, sí. Bueno, oye. Sí, sí. Venga, voy. Yo nunca me he tropezado por la calle por ir mirando el móvil. Joder. ¿Alguna que vio mucha más gente? Yo me he chocado con cosas en soledad. No, diría que no, pero una vez me estuvieron a punto de atropellar casi. Y fue como un antes y un después. Desde ahora estoy un poco más atento. ¿Eres atento al teléfono? Ahora un poco menos. Estoy más relajado. ¿Qué aplicación usas más? Pues yo creo que Whatsapp. Soy un poco vintage. Llamo mucho. ¿Ah, sí? Es algo que en nuestra generación creo que la gente no lo hace tanto. ¿Tu app favorita es llamar por teléfono? Casi. Te diría que sí. Última. Venga. Yo nunca me he colado en la cola del supermercado. Yo nunca lo he hecho. Eso yo creo que va con la edad. Sí, ¿no? Cuanto más mayor te cueras. Cuanto más mayor te da igual todo. Vas con una bolsa en la cabeza. Te da igual todo. Totalmente. ¿Y en la discoteca sí o no? En la discoteca sí. Pues me parece fatal. Es algo que no puedo. Y me he quedado solo haciendo cola mientras mis amigos se han colado. Es verdad. Es decir, conocer a la persona… Conozco a alguien de aquí y tú pues nada. Yo ahí le echo un poco más de morro. Siempre conoces a alguien que conoce a alguien. Se utiliza bastante. Tú con esto no empatizas, Kiko. Con lo de conocer a… ¿No te crees que en el gremio de los camareros hay mucho enchufe? Yo he sido camarero. Hay la puerta de atrás y todo eso. ¿Has sido camarero? Sí. Mi padre tiene un restaurante. Fui camarero dos veranos. Yo nunca he sido camarera. Aprendes mucho de la gente a mirar como el tipo de cliente. Luego a veces hay algunos capullos, pero… Ya. Sí, sí. Bueno. Mi padre tiene un bar y he trabajado un año en todo. Ah, qué guay. Además yo os recomiendo a todo el mundo. Bueno, es un curro que sale reventado de trabajar. Ya. Pero… Pero no sé. Aprendes mucho. ¿Y con qué edad? Justo después de rodar mi primera peli. Qué guay. Pues hemos superado el yo nunca. Kiko, yo creo que ya está el bar limpio, por favor. Lo llevo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien redactado. Y luego propina. Sí, sí. Tú quieres propina para todo. Hombre. Rupero, esto, todo. Hay que sacar un sobresueldo. Oye, ahora esta parte es como más, en plan, como de ponernos intensos. Si te apetece. No me cuesta mucho. Ah, a mí tampoco. Genial. Si tú conocieses a alguien de cero que no te conoce de nada, ¿qué le dirías? O sea, siempre había querido ser actor desde niño en niño. Desde que tenía como ocho o nueve años. Soy un apasionado de lo que hago. O sea, me gusta mucho. Hace como tres o cuatro que estoy currando esto. Estoy viviendo esto. Cuando estoy deprimido lo pienso y digo, joder, qué bien. Además de tu trabajo. Sí. ¿Cómo te defines? A mí mis amigos siempre me dicen que soy el mismo que cuando tenía quince años. Y eso no sé si es bueno o malo. Siempre me habían dicho que era un poco bien joven, ¿no? O sea... Igual es que con quince años ya tenías treinta. Puede ser igual. Ahora estoy como... Estás llegando a la media edad que tenías. Benjamin Button un poco. Puede ser. Benjamin Button. Me gusta mucho leer, por ejemplo. Me gusta ir al teatro mucho. Ir al cine. Muchas veces solo. Oye, pues buena definición. Soy un poco tímido. Y cuando a veces me dicen, eres un poco tímido, pienso siempre que me han pillado. Ya está. Menos para las cosas de las discotecas. No, no. Ahí vamos. Todo el morro del mundo. Hasta luego. Bueno, Kiko tenía un juego. Sí. Esto es más para prepararte a un posible casting. Vale. Como tienes tanto proyecto, entonces te voy a dar preguntas con ABC. Vale. Si un cliente le pide que le entregues un papelillo con su número de teléfono a otro cliente, ¿qué haces? A. Le entregas el número como buen camarero. B. Tiras el papel al reciclado. C. Le das el número pero le añade una carita feliz. Eh... Yo creo que es lo primero. Le daría el número. B. Sí, sí, sí. Yo estoy a favor de estas historias así. Me gusta... Siempre... Cuidado, ¿no? Pero si veo un buen rollo, si yo he estado... Es que te digo, soy muy mirón. B. Claro. B. Si yo he estado viendo algo raro por ahí... B. Si tú ya has estado observando. B. Daría el número seguro. B. Pues sí. B. ¿Te ha pasado alguna vez eso? B. Lo de tener que... B. Lo de que te pidieran el número... B. No. B. ¿Y lo has hecho al revés? B. No. B. ¿Cualquiera de las dos maneras te ha pasado alguna vez? B. Eso me pasó en un tren, pero no en un restaurante. B. ¿Tú darlo? B. A random. Y no, no lo di. B. ¿Te pidieron el teléfono de tren? B. Sí. Fue como... No. Apenas nos habíamos mirado. B. Igual te estaban atracando, Paul. B. Igual sí. B. Claro. B. Una vez me intentaron atracar. B. Y tú, a ver, te lo escribo. B. Te lo escribo. B. Igual pedían el teléfono. B. No entendíamos nada. B. Claro, puede ser. Siguiente pregunta. Un cliente se ha acabado la tapa gratis que va con la caña y te pide que le des otra. A. Le sirve otra tapa porque el cliente siempre tiene la razón. B. Le dices que hasta que no se termine la caña no puedes darle otra. C. Le pones la excusa de que se te han terminado las tapas. Mi opción sería D. Le pones la excusa de que te han terminado las tapas. Yo le diría, hey, ¿no quieres algo más? ¿No quieres tomar algo más? ¿No te apetece...? Eso no es la D. Ya, bueno, pero ¿por qué no hay D? La D. Está creando. B. Algo así, ¿no? B. Sí. O sea, yo qué sé, si ponen ahí aceitunas y digo... B. De buen comer. B. Claro, yo qué sé, si me voy a beber moderadamente alguna cerveza más. B. Un poco gorrón la percebes. B. Bueno, yo qué sé, qué lo voy a hacer. B. Yo cuando me fui a vivir a Madrid flipé porque esto en Barcelona no suele pasar, no es muy habitual. B. Y me dio la vida, o sea, fue muy guay. B. Y de aceitunas, quicos y todo eso, ¿qué es tu cosa favor? B. Sí, igual frutos secos. B. Sí, ¿no? B. Pero si las aceitunas son buenas, cuidado. B. Por cierto, una cosilla. B. Las cariños dejaron aquí una nota que creo que va en sintonía con la conversación. B. ¿Estás de acuerdo? B. Estamos de acuerdo. B. ¿Sí? ¿La saco? B. Sí. B. Hay una cosa que te quiero... B. Aquí está, sorpresa. B. Si fueras aceituna, te querría como a ninguna. Pero como eres banderilla, la compartimos, esto no lo entendí. B. Y te arrimas. B. Y te arrimas. B. Pues una poesía. B. Oye, Pablo Neruda. B. Claro, sí, sí. Se han copiado. B. Bueno, igual rapeada suena de manera... B. Ella le puso mucho sentimiento, ¿eh? O sea, realmente nos emocionó a todo el mundo. B. O sea, si tú quieres añadir algo más aquí, lo que te venga a la cabeza. Y esto ya para el siguiente. Siéntete libre. B. Bolígrafo. B. Si necesitas inspiración, Kiko te puede dar palmas. B. Si me pintas y te sale una croqueta, es normal. B. Una croqueta. B. Me ha pasado. B. Naranjas, naranjas, limones, limones. Tengo una amiga que vale millones. B. Oye, pues sí, ¿no? B. ¿Ves? Creatividades así se valoran. B. Kiko, para el siguiente. B. Ha estado muy bien. B. Muchas gracias. B. Me gustaría hablar un poco de tus inicios. Estuve viendo que saliste una peli de Almodóvar. B. Fui figurante. B. Y eras muy pequeño, además. B. Era súper pequeño, sí. Bueno, era la mala educación. Hay una parte que pasa en una escuela y era una escuela que estaba muy cerca de mi pueblo. Fue una experiencia bastante guay. B. Pero vamos, que salgo segundo y medio, más o menos. B. ¿Ha salido más que yo en una peli de Almodóvar? B. Sí, bueno, no sé cómo decirte. Yo era muy friki con lo de los autógrafos. B. ¿Ah, sí? B. Sí, sí, sí. Pude conocerla y tal y entonces un día le pedí que me hiciera una dedicatoria. Y me puso, para Paul, un abrazo y que hagas muchas pelis. B. Oye. B. Ha sido un poco profético, ¿no? B. Joder, ya ves. Pero es bonito lo del autógrafo, ¿no? B. Sí. Una vez en Amar, la que hacía de la madre María Pedraza era Natalia Atena. B. Yo soy muy fan de Harry Potter y allí tuve que contener un poco mi fan interior. B. Es que eso es difícil, ¿eh? B. Lo hubiera pedido una dedicatoria de esas. B. Luego normalizas esas cosas, ¿no? B. Claro. B. Te da una cosa al principio, pero luego te vas de fiesta con ellos y es como... B. El momento de nominación. B. Fue bastante heavy porque no me lo esperaba para nada. B. Joder. B. Luego la experiencia, o sea, tiene sus cosas muy guays, pero es un poco drenante. B. A nivel de energía, todo el rato estás como de excursión. B. Sí, bueno, claro. B. Eso me gustó un poco menos. B. Pero, ¿sabes? Como al final tuve un poco de empacho. B. Y luego ya cuando llega el momento y no ganas, es como... B. Bueno, ya. Y lo de la cara... B. Cuando te dan el pésame. B. Cuando te dan el pésame. B. Sí, yo eso lo había practicado por si acaso. B. Pero bueno, me lo pasé muy bien. Luego me fui de fiesta, conocí a la productora ejecutiva de Tu Hijo, que fue una peli que hice con Coronado y Esther Expósito y tal. En esa fiesta se cerró todo. B. No. B. La vida se tiene que tomar así con... B. Hay que salir... B. Totalmente, hay que salir siempre. B. Oye, y además estuve viendo que estudiaste periodismo. B. Sí, sí, sí. Terminé la carrera, tengo... Bueno, el título no, porque no he ido a buscarlo. B. Está ahí el rey deseando firmar eso, pero es que no lo quieres, de verdad. B. Y estudiaste luego interpretación, o a la vez. B. A la vez. A la vez. B. A la vez. ¿Tú tenías muy claro ya que te querías dedicar a ser actor? B. Yo quería ser actor. B. Y aún así estudiaste carrera. B. No, pero porque me gusta mucho leer y escribir. O sea, nadie me obligó de mi familia, en plan, tienes que estudiar carrera ni nada. B. ¿Y qué recomendarías a alguien que quiere empezar a... O sea, que quiere ser actor también? B. Yo creo que tienes que ser valiente. Al final, si quieres esto, ve a por ello. B. Si no llegas a los 35 o a los 40 y de repente dices, no he hecho lo que quería. B. Porque si no lo has ni intentado, eso es una putada. B. Oye, tengo un juego final. B. Venga, dale. B. Todo esto es diversión, es como una verbena. A ver, ¿verdad o reto es? B. Pues, verdad. B. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada? B. Tenía un personaje... Estábamos esperando al actor que hacía de relojero. Me dijo el director que era un actor un poco más mayor. B. Estamos en el primer día de rodaje y de repente me presenta Esteban, el director, a un hombre. Me dice, B. Bueno, me imagino que sabes quién es. Digo, el relojero, ¿no? Encantado. Y era Julio Mede. Y eso me deprimió bastante. B. No, lo gestionó súper bien. De verdad, le hizo mucha gracia, pero a mí menos. B. Oye, pues hemos superado toda la caña y todo esto. O sea, que genial. B. Ahora, si vamos a hacernos una foto que va a recordar este momento, pues vamos que nos haga Kiko con la Polaroid, que tenemos aquí una Polaroid y todo. Mucho dinero ahí en este bar. B. En este bar. Sí, sí, vente. Kiko, ¿nos haces una foto? B. Por supuesto, jefa. Espera, termino de darle aquí un poquillo. Cuidado, no te me apoyes. B. Ahí ya está. He comprado carretes, ¿eh? Luego lo cojo de la caja, que lo he comprado con mi dinero. B. Venga, sonreí. Ahí está. B. Good, good, good. Oye, un placer enorme. B. Igualmente, muchas gracias. B. Lo he pasado muy bien. B. Yo también. Vuelve cuando quieras, te lo digo en serio. B. Encantado. B. Tu chaquetilla, ¿no? B. Sí, porfa. B. Qué personaje, de verdad. B. Pues un placer. Que vaya muy bien. B. Un placer igualmente. B. Muchas gracias, Pol. B. Chao. B. Aquí eres bienvenido siempre. B. Venga. A la próxima invitamos. B. Que vaya muy bien. B. Chao. B. Ella, el ropero. B. Bueno, se lo perdonamos. B. Ah, el ropero. B. No, te lo perdonamos, te lo perdonamos. B. Cuánta gente con talento, ¿eh? B. Sí. B. Y nosotros aquí... B. Cada uno tiene lo suyo. B. ¿Y qué tenemos? B. El bárbara. B. Pues ya está. B. Bueno, y si quieres ver más cañas, ya sabes, cada 15 días una. Y coméntame aquí abajo qué te ha parecido esta. B. Hasta la próxima.